...de recuperar lo artístico, lo cultural... ...aquí más que todo la papa, la carne y el pinto... ...que también antiguamente los indígenas lo sembraron... ...la provincia de El Guavi. A la provincia de El Guavi. El municipio de Huasca se encuentra ubicado aproximadamente... ...a 54 kilómetros de la ciudad de Bogotá. Tiene dos formas de llegar, la primera por la autopista norte... ...Sopó, Salitre y llega al municipio de Huasca... ...o la salida más cercana, que es por la séptima... ...cogiendo la salida al mirador de La Calera. Se llega al municipio de La Calera y de ahí 30 minutos... ...aproximadamente al municipio de Huasca. En el recorrido tiene dos peajes, el peaje de Patios... ...que se paga solamente de ida hacia Huasca... ...y el peaje de Salitre, que se paga solamente de regreso. La trocha muy isca. Para mí, que son los amasijos. La arepita de maíz y el mazatico. La papa y la carne es algo deliciosísimo. Y el ajiaco. Y esto se va a descontrolar. Este negocio hace 30 años. Aquí más que todo la papa, la carne y el pinto. Antes se vendía en bolsita, en bolsa de papel. A los buses, desde la Rio Guavio, Transguavio, Transmárquez. Primero fue la Rio Guavio, la escuela Transmárquez, Valle. Y muchas flotas. Al menos se empocan muchas flotas. Y se vendían muy buenas. No hace mucho tiempo. Unos... Sí, hace 30 años. Y acá estamos a trabajar como unos 20 años. Con la papa, la carne y costilla de cerdo, que se vendían mucho buenas. Bolsa de papel. A esta hora de que ya está la comida lista, ya está las rosas, ya se ha servido uno. Se cocina la carne. Estamos en Huasca, Cundinamarca. Para mí es un placer porque soy uno de los que de pequeño pasé mucho por acá, por Huasca, para Junín. Y uno de los paraderos era este, donde la señora Blanca, donde compraba uno la carne, esa misma carne así sudada con papas, en bolsita de papel. Y hoy tengo el placer otra vez de, con el parche Cundinamarca, de venir a comerme una carne donde Doña Blanca. Súper deliciosa, súper recomendada, para que vengan aquí a Huasca. Además que es plato típico de acá de Huasca. Vamos a hacer la prueba a ver qué tal. Deliciosa. Partimos desde un tejido campesino, las sominejas. Ellos y ellas empezarán con la idea de recuperar lo artístico, lo cultural. Donde hay procesos, donde hay proyectos, donde hay fincas que se dedican también al tema orgánico. Lo que estamos haciendo ahorita es recuperar los temas de masivos. También tenemos, digamos, el lado de fermentos, que bueno, también es de fermentos. La chicha, que hace tiempos pues será satanizada también, ¿no? Masato, los juguitos naturales. Estamos impulsando ahorita también la cerveza artesanal. Una parte muy cercana, que sería la Asociación Comunitaria de Fortaleza en la Montaña. Como que nos abrimos a eso, no solamente como una tienda para brindar productos, sino también para intercambiar conocimientos, información, un intercambio de culturas, de sabores, de saberes. Colibrio Encuentros es un proyecto de rescate de un espacio esencial que es tu tranquilidad, estar interactuando de nuevo tal vez con la naturaleza. También tenemos un fuerte, gracias a Aníbal Llano, que es el propietario del sitio, realmente fortalecer a las personas en la parte de su creatividad a partir de algo vano, como puede ser un tronco, un pedacito de raíz. Tenemos varias zonas, como es un lago, tenemos espacios alrededor de hamacas, tenemos para leer. Nuestra fortaleza es nuestra gastronomía. Tenemos unas cabañas tipo camping en los árboles, una muy especial que se llama El Hobbit, creada a partir del Señor de los Anillos. Estamos ubicados en el kilómetro 28 de la vía La Calera Huasca. Nos pueden encontrar en nuestras redes como Colibrio Encuentros y en nuestra página web como www.colibriencuentros.com Azoproquinoa es una asociación de productores de quinoa de Huasca. La mayoría somos mujeres, madres, cabezas y familia. Hemos venido haciendo juiciosamente el ejercicio de sembrarla, de sacar el grano como tal y también de transformar productos a partir del grano de quinoa. O sea, ¿por qué lo hacemos? Por el valor nutricional que tiene la quinoa, por rescatar este producto ancestral, que también antiguamente los indígenas lo sembraron, sino que de repente se perdió. Hemos querido que sea incluido en los menús de los comedores infantiles, en dietas para deportistas, para personas de la tercera edad. Entonces tenemos, por ejemplo, la malteada de quinoa, quinoa, natilla de quinoa, se hace chúcula de quinoa. Estos productos los pueden conseguir llamando al número 313-353-4140. Se les pueden hacer llegar a Bogotá o a Canhuasca, donde necesitan. Ocupamos el noveno lugar a nivel mundial por sus aguas medicinales. Envito a ustedes de Huasca, uno de los lugares más agradables en Cundinamarca.